Comenzó el juego de verdad para el equipo de Liceo Mixto. Entran de lleno a los play-off, instancia esperada por los cóndores de Aconcagua que pretenden plasmar el excelente juego colectivo que los identifica. Al interior del equipo existe confianza de lo que pueden llegar a hacer y asumen el favoritismo. Nosotros nos tocamos enfrentar a San Luis, que fue un equipo que empezó muy mal la conferencia pero terminó bastante bien, con un equipo muy reforzado. Así que esperamos nosotros hacer dos buenos partidos como local. Y partir bien la serie, sin confiarse, es un equipo que, como te digo, viene de menos a más e incluso a nosotros nos complicó bastante. Nosotros siempre tenemos la presión de ganar y a mí me gusta mantener siempre esa presión bajo mi espalda y también la presión de los jugadores. Así que no estamos nerviosos ni nada menos, sino que sabemos que tenemos que demostrar y que tenemos que ganar la serie. Si bien no se logró la clasificación en el primer lugar para la etapa final del torneo de la D-Mayor, los jugadores se encuentran tranquilos, saben que todo lo vivido ya es historia. Historia que de nada sirve de aquí en adelante, donde solo los mejores juegan. Creo que nos acomoda bastante una serie de play-offs que va a ser mucho más exigente que la llave que va a tener Concepción, nuestro principal rival y puntero de la liga, porque va a tener un roce con equipos de mayor jerarquía previamente y que a la larga nos va a permitir llegar con un ritmo de juego un poquito más avanzado si es que las cosas se dan con naturalidad. Obviamente el hecho de haber terminado segundo no implica que no hayamos mostrado, no sé, por nuestro mejor nivel o haber realizado un buen trabajo durante la temporada regular. Así que estamos optimistas de lo que se viene. El San Luis de Quillota no es un equipo fácil, al contrario. Con el objetivo de contar con un mayor apoyo de su hinchada, los primeros dos partidos frente a San Luis de Quillota, que abre los fuegos de los play-offs, fueron trasladados para este viernes y sábado a las 21 horas, donde se espera un colmado gimnasio Juan Muñoz Herrera.